De manera pesimista podría decir, porque veo los nubarrones y el horizonte negro. A nivel internacional, en los mercados de petróleo y de energía, también las cosas difíciles. Ya tenemos en la línea al maestro Ramsés Pech Razo, especialista en temas de energía y petróleo en el mundo, colaborador del periódico El Punto Crítico. Ramsés Pech, muy buenas tardes, ¿por dónde andas? Creo que no lo tenemos en la línea, se nos fue la llamada. Ramsés Pech Razo, ¿me escuchas? Bueno, bueno, Ramsés Pech. Perdimos la señal con Ramsés Pech, pero el tema del petróleo, para cómo están las cosas a nivel internacional, hemos tenido fluctuaciones fuertes en el precio del petróleo. Bueno, sube, baja, petróleos mexicanos, Pemex, ha tenido grandes diferencias con las petroleras en todo el mundo. ¿Cuál es el tamaño de Pemex en este momento en cuanto al petróleo? ¿Cómo está el negocio en la industria petrolera? Vamos a preguntárselo a Ramsés Pech. Ramsés Pech Razo, muy buenas tardes, hace rato te preguntaba, ¿por dónde andas? Por Dios, andamos aquí viendo un espacio de asesoría que nos pidieron. ¿Estás ahí en el centro neurálgico de la producción de petróleo de Estados Unidos de Norteamérica? Ándale, aquí mero andamos. Oye, preguntándote estos temas del petróleo, México se dice que Pemex en su caso se ha achicado ante la industria del mundo, ante las otras petroleras, ¿por qué se está diciendo esto? Ramsés, ¿me escuchas? Sí, te escucho. La parte de Pemex está achicando en el sentido de los negocios que se le están cerrando en función del presupuesto que se le está asignando cada año. O sea, ¿sigue siendo dependiente de la asignación del presupuesto del gobierno federal? ¿No se ha hecho autónomo en este caso Pemex? ¿No iba a depender de sus recursos y de las posibilidades que tuviera de ingresos? No, todavía no, porque está dentro del presupuesto de la nación de ingresos y ahorita hay que revisar ahorita que salga el presupuesto de ingresos de la Federación del 2017, cuánto es lo que se le asignó y compararlo con el año, con este año, cuánto fue la disminución. ¿Cómo visualizas tú la llegada de José Antonio Mid a Curibeña, a la Secretaría de Hacienda, su regreso? ¿En qué va a contribuir en el mercado internacional y obviamente en el nacional? Bueno, como ya lo habían anunciado antes que hicieran los cambios, creo que no iba a haber ningún cambio de nuevos impuestos y lo que sí tenemos que ver es si va a seguir con la misma política sobre la recaudación de los impuestos en el sentido de tener mayor ingreso por la parte de los ingresos que no vienen de la parte petrolera, sino que sea por la parte tributaria para que se pueda tener un mayor de ingresos. Y la otra hay que revisar que el déficit que se vaya a tener en nuestro país disminuya, porque si no eso nos va a ocasionar problemas ante las calificadoras y vamos a tener menos acceso a créditos. ¿Tú visualizas que ya no van a haber gasolinazos, mayores impuestos a las energías en México? Debería de no haber, pero tenemos que revisar ahorita cuando salga la ley de ingresos cómo está contemplada la nueva fórmula o será la misma fórmula que se utiliza en el 2017 y ver si dentro de la ley de ingresos o la nueva política que vayan a dictaminar esté la apertura de la parte de combustibles en el mercado abierto que se pretendía que fuera en el 2018 y se abre hasta el 2017 cómo va a ser también la apertura del gastropano que ya también el primero de enero entraría como un mercado abierto. Ram Césped, Standard & Poor's, Moody's y las calificadoras internacionales redujeron la perspectiva de calificación a México y la pasaron a negativa. Para 2017 y este cierre de 2016, ¿qué visualizas tú y hacia dónde piensas que podemos ir? Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Un número uno creo que se tendría que evaluar y bueno, eso tendría que ver en la Cámara de Diputados tendríamos que ver que se gestione un mejor gasto en función de un crecimiento en base a la inversión que se realiza interna y dos, tenemos que atraer la mayor cantidad de inversión del extranjero que sea directa para poder tener un crecimiento y haga una mayor cantidad de dinero de flujo de efectivo y la otra, que tendrían que empoderar a la gente que tenga un mayor flujo de efectivo para poder gastar y poder moverse a lo largo de nuestro país. Oye, los analistas a nivel internacional ya ven que México tiene comprometido el 50% del PIB ¿esto es manejable? En Europa, por ejemplo, se habla de un 80-90% de deuda con respecto al Producto Interno Bruto ¿es manejable estos números? Acuérdate lo que se hacen, por ejemplo, los gobiernos ponen dinero, ya sea por bonos o por préstamos y lo que hacen, el dinero lo utilizan para pagar deudas anteriores y darle continuidad. El problema que tú tienes cuando pierdes nivel crédito las certificadoras te bajan es más complicado que te puedas tener acceso a capitales para pagar viejas deudas y eso que nos va a ocasionar que si no tenemos nosotros un nivel crédito como el buro de crédito que no tengas un buen buro de crédito global, vamos a llamarlo así no tienes acceso a que te presten banco y por lo tanto puedes caer en impagos porque no tienes un poco de efectivo en base a préstamos para pagar deudas. ¿Cuál sería tu prospectiva para finales de año? ¿A qué nos deberemos atener los mexicanos? Número uno, tenemos que atendernos a que el gasto corriente del próximo año tiene que disminuir y ciertos programas que bajan en las delegaciones en los estados podrían ser disminuidos dependiendo del estado. O sea, hay que bajarle al gasto. Sí, y acuérdate que los estados tienen dos tipos de presupuesto el presupuesto que se le asigna directamente al estado y el presupuesto que viene de las partes de los delegados que es donde están asignados en cada uno de los estados y los ingresos que la parten en algunas zonas petroleras pero hoy en día hay que revisar cuántos de los programas federales van a bajar los recursos en cada uno de los estados. Ahí tendríamos una de las posiciones y las otras. Y las otras tendríamos que ver nuestro tipo de cambio que no fluctuara más del 18.5 y que el precio del barril que estuviera por arriba de los 42 dólares en promedio anualizado. Y la otra, la inflación, y bueno, tenemos que contenerla controlada no más del 3% y para que haya un crecimiento de los dos puntos, entre 2 y 2.5, atraer la mayor cantidad de inversión directa para que el producto interno bruto crezca y disminuir sobre todo el déficit que se tenga en el gasto entre los ingresos y los egresos que se generen del gasto que se origina en la nación en el 2017. Maestro Ramsés Pech, tú eres especialista en esos temas de negocios, tienes una maestría precisamente en negocios y yo te preguntaría, así como se están visualizando las cosas y por lo que me dices, ¿la política del próximo año va a ser restrictiva entonces? Sí, es restrictiva en el sentido del gasto y creo que tenemos que entrar en una conciencia sobre qué tipo de gasto realizamos entre todos los que estamos nosotros. Recuérdate que el gasto no es sólo para el gasto del gobierno, es el gasto de cada uno de nosotros, de la aportación de los impuestos y de todo lo que se generan, de las cargas fiscales de productos o servicios que la Secretaría de Hacienda y Crédito propone y la Cámara de Diputados aprueba. Es decir, saber gastar en dónde y el por qué pero que tenga un retorno, esa inversión en que la gente tenga un mejor beneficio. Bueno, como nos estás planteando las cosas, yo diría que aquellos que creen en la Virgencita de Guadalupe, pues que se compren una y se la lleven a la casa y le recen fervorosamente y los que no creen, pues que se amarren el dedo por lo menos, ¿no? Sí, y sobre todo creo que tenemos que ver también si tienen oportunidad la gente, y yo les recomiendo, no entren al primer informe, el cuarto informe de gobierno que está en la página de gobierno, métanse en el capítulo 4, donde está la parte de México Próspero, bajen el documento que está en PDF o en Excel, y van a ver los datos que es donde te indican cuánta gente está trabajando, el salario mínimo, el salario por día en México está en un promedio entre 250 a 300 pesos, y ahí hay mucha información que nos pueden ayudar a todos nosotros para la buena elección, en dónde y el cómo, porque esos datos son muy buenos para la parte de los negocios y ver en dónde puede ser tu inversión, tanto local como internacional. Información útil para la toma de decisiones, dices. Exactamente, exactamente, y no pierdan también el día de mañana en la página que va a estar de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos para que evaluemos en cada uno de los rubros en donde se va a gastar. Y tomar las previsiones necesarias. Maestro Ramsés Pesrazo, ¿algo más que quieras agregar? No, nada, bueno, que tengamos muy en cuenta que también, otra cosa importante, no caigamos en un mercado abierto de dependencia del extranjero, esto sí quiere decir que en México estamos importando casi el 67% de combustibles, estamos dependiendo del 80% de los combustibles que nos mandan de Estados Unidos. El inconveniente que vamos a tener es que cualquier presidente que quede, dependemos de la decisión que vaya a tomar. Y sabemos, uno de los que tuvo su reciente visita, no vaya a tomar una decisión en donde nos diga, ¿quieres combustibles? Te los puedo vender al doble. Sí, que inclusive, fíjate que como comentario al calce de lo que estás diciendo, hoy apareció en medios estadounidenses que probablemente pudieran retirar a Hillary Clinton de la contienda debido a esta persecución o demandas que tiene de nivel federal y que se quedara únicamente Donald Trump como candidato único para contender por la presidencia, ese sí sería un catástrofe o una catástrofe para los mexicanos, ¿no? Bueno, esperemos que, bueno, que todo lo hablado en la política externa, que a veces que no, en México tiene un pacto que no nos metemos, bueno, pues vamos a esperar ahora en noviembre, qué es lo que sucede, y ahí tomar otra determinación económica de qué hacer. Bueno, a lo mejor las medidas esas de poner las barbas a remojar del presidente Enrique Peña Nieto tuvieran justificación. Te agradezco infinitamente, Ramsés. Gracias, y un saludo a todos los radioescuchas. A ti, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Ahí está el comentario siempre oportuno y con los pelos de la burra en la mano, con los datos duros de Ramsés Pech, como para darnos un panorama más amplio de lo que está sucediendo a nivel mundial y sobre todo, hacia dónde podemos enfocarnos. Información útil para la toma de decisiones. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil.